Algunos me habéis pedido que hagamos un vídeo acerca de lo que ha ocurrido en 2021, pero a mí me tienta mucho más echar la mirada hacia el futuro y hacer una perspectiva. ¿Qué es lo que va a ocurrir o por lo menos qué temas nos van a tener entretenidos en este año 2022? Vamos con ello. Una primera cuestión que creo que nos va a tener muy entretenida es la cuestión del ransomware. Después de la experiencia que tuvimos el año pasado con el gaseoducto de Colonial, con el secuestro del gaseoducto Colonial y también con la intervención en la empresa JP Foods, las grandes potencias van a tener cada vez más claro que un agente desconocido o descontrolado puede tener acceso a sus infraestructuras críticas y producir problemas graves. Yo os comentaba en un vídeo hace muy poco tiempo que los Estados Unidos contemplan la posibilidad incluso de considerar este tipo de medidas como un acto de guerra y por lo tanto utilizar cualquier tipo de respuesta que les parezca apropiada o proporcionada contra quien realiza este tipo de actos. Desde ese punto de vista creo que el ransomware va a ser una cuestión que nos va a tener muy interesados durante 2022. Pero querría separarlo de lo que es el ciberespionaje, que por otra parte creo que también va a estar cada vez más de moda o que se van a repetir más episodios como los que hemos vivido de penetración o infiltración dentro de redes de conocimiento o de información especialmente sensibles de departamentos de defensa, como ha pasado por ejemplo en los Estados Unidos, y que esto va a ser algo que veremos mucho más hacia el futuro y también veremos mucho más hacia el futuro cómo se van rearmando alianzas entre esos países para tratar de evitarlo. Ángela Merkel se marcha, entra un nuevo canciller, ahora socialdemócrata, y si Macron continúa y Draghi pasa de ser primer ministro a ser presidente de Italia, es posible que se forme un triángulo de poder entre estas naciones que sea determinante para el futuro de la Unión Europea. Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Unión Europea, ya ha advertido que quizás sea necesario revisar el Pacto de Estabilidad Europeo en el cual se determinan cuáles son los niveles de deuda, de inflación y de déficit público que debían tener los distintos países. Y considerar que debido a que el endeudamiento respecto del PIB es tan sumamente distinto entre diversos países europeos, sería bueno que hubiera reglas distintas respecto a estos ratios para cada uno de ellos. Ya veremos qué responden los alemanes y principalmente los holandeses a este tipo de propuestas. También vamos a ver cambios en dirección a una tecnología energética más verde dentro de Europa, especialmente por el impulso que va a dar a esto el gobierno de coalición alemán, porque ahí dentro están los verdes, y en la cual dentro de esa consideración de energías verdes vamos a tener también a la energía nuclear. Ya veremos cómo evoluciona este asunto. Por otra parte va a haber más proteccionismo respecto de China. Hemos visto varios intentos o varios proyectos que ya veremos también cómo se van materializando por parte de la Unión Europea. Uno de ellos, el más importante quizá, es Global Gateway, ese intento de invertir para que las cadenas de suministro que nos vinculan con el sudeste asiático no estén controladas en los puertos, principalmente en los lugares o los centros logísticos por China, sino que Europa tenga también ahí una participación, una presencia en forma de empresas y de intereses políticos. Y por otra parte, también lo que vamos a ver es cómo va a evolucionar la cuestión de la soberanía digital. Después de que Donald Trump tan violentamente actuara contra sus socios, los europeos nos dimos cuenta de que no tenemos una gran empresa tecnológica y Olaf Scholz, el canciller alemán, ya ha dado señales de que está especialmente interesado en que Alemania tenga algún tipo de gigante tecnológico de este tipo como los que tienen China o los Estados Unidos para poder competir con ellos. De tal forma que esa gestión en la nube de toda la inteligencia artificial que va a ser fundamental para el desenvolvimiento de los negocios no esté en manos de potencias extranjeras. Otra cuestión muy interesante es la guerra contra el yihadismo y el terrorismo yihadista en África. No solamente en África subsahariana, tuvimos noticias la semana pasada de atentados suicidas en el Congo, por ejemplo, y también tenemos los problemas que están produciendo el yihadismo en la zona este de África, especialmente alrededor de Mozambique, ya sabéis lo que se ha producido en la región de Cabo Delgado, donde se han encontrado yacimientos muy importantes de gas que están tratando de ser explotados por multinacionales, por ExxonMobil y también por Total, pero también este movimiento yihadista llega obviamente hasta el Corro de África, es decir, hasta Somalia. Sabemos que en el caso del Congo es Uganda quien está ayudando al ejército para tratar de combatir esta amenaza y en el caso de Mozambique está siendo Ruanda. Por lo tanto, estamos viendo movimientos propiamente africanos de tratar de luchar contra estas amenazas internas que se están produciendo dentro de la región. En Irak, la victoria de Muqtada al-Sadr, que supuestamente debería atender a una especie de estabilidad del país, sin embargo, ha producido el surgimiento de movimientos nuevos y el descontento de movimientos antiguos. Los nuevos son los descontentos de Imtidad, es cierto que ahora mismo solamente tienen una representación testimonial, pero eso es un signo de la insatisfacción creciente con la situación económica y social dentro de Irak. Y por otra parte, la pérdida de poder del Frente de Movilización Popular, que son las milicias pro-iraníes que surgieron para combatir supuestamente al ISIS, también puede producir problemas. No solamente porque este movimiento sea un movimiento que no se implica dentro del país, sino que tiene una propia vertiente claramente chií y que podría retar al poder central de Irak, sino por otra parte porque han dejado de recibir una pastizara de los presupuestos públicos, aproximadamente 2.600 millones de dólares. Y esto también puede tender a la inestabilidad, en el sentido de que si no puede este movimiento alimentar a sus redes de colaboración, pues a lo mejor optan por tratar de desestabilizar el poder político de una forma más radical o más decisiva. Entonces, esto podría también alterar muchos de los equilibrios de poder que ahora mismo están sostenidos de manera muy precaria dentro de la región. Obviamente no podemos dejar de quitarle el ojo a Ucrania. El desmovilimiento del problema de Ucrania está pendiente de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Hace dos días han hablado Biden y Putin para relajar tensiones, porque evidentemente ninguna de las dos potencias les interese que esto escale hasta el punto de que se vaya de control y surja un enfrentamiento militar que no sea reversible. Por lo tanto, ahora de lo que se trata es de saber cómo las negociaciones pueden encauzarse. Yo ya os hice un vídeo acerca de esta cuestión contándoos lo que pienso, que probablemente todo esto acabará desembocando en una negociación acerca de sistemas de armas y su despliegue dentro del territorio europeo. Es decir, algún tipo de negociación sobre desarme entre las grandes potencias. Pero está claro que todo este problema no se resolverá si el protocolo de Minsk no se desarrolla de forma satisfactoria para todas las partes. Y es aquí donde yo creo que va a haber quizá más dificultad para encontrar puntos de acuerdo. Pero sería el asunto que solucionaría efectivamente el problema a medio plazo por lo menos. Y Taiwán, porque Taiwán también es un punto obviamente muy caliente, de mucha tensión. Sigo pensando lo que también he comentado en diversas ocasiones en el canal, que no veremos una guerra. Es decir, creo que la tensión se mantendrá más o menos en estos niveles, con protestas, con pequeños roces, con pequeñas fricciones, con esfuerzos de China, por supuesto, por aislar diplomáticamente a la isla. Hemos tenido el episodio de los lituanos, que en cierto modo mueve un poco a la sonrisa, teniendo en cuenta que Lituania tiene un tamaño tan pequeño. Yo os contaba en el noticiario hace un par de días que tiene la misma población que la cuadragésima ciudad en volumen de población o número de población de China. Es decir, parece una desproporción enorme la reacción que tuvo China respecto de lo que hizo Lituania. Pero este es que el interés, claro, que tiene China es el de aislar diplomáticamente a la isla para que en el futuro esa transición o esa incorporación de la isla a la China continental sea más fácil en términos de aceptación de la comunidad internacional. Y es por esa razón yo creo que China va a jugar mucho más la baza de la presión a la población, de la presión a las empresas taiwanesas. Es decir, de la presión a todos aquellos que en Taiwán tienen intereses dentro de la China continental. Para hacerles ver que esta lucha política realmente les perjudica en términos de bienestar material. Por otra parte está por ver la trastienda que se produce en la lucha política dentro de la propia isla. Es decir, como el Partido Progresista Democrático ha optado por una vía que podríamos fácilmente deducir que va a desembocar en la independencia y por otra parte el coming tank es mucho más accesible en términos de negociación a las pretensiones del presidente Xi. Y otro tema es el acuerdo nuclear de Irán con las potencias occidentales. Ahí están vigilantes claramente Israel y las monarquías árabes, principalmente Israel, porque ya ha amenazado, lo ha dicho de forma explícita varias veces este trimestre, que tomarían cualquier tipo de medida necesaria en caso de que no se llegara a un acuerdo. Y por otra parte porque las monarquías árabes tendrían que reaccionar ante el programa nuclear de Irán si es que ésta se hiciese con armamento nuclear. Por lo tanto, un fracaso de las negociaciones efectivamente nos acercaría a la posibilidad de un conflicto militar. Hemos estado en ese conflicto militar durante todo este año entre Irán e Israel de forma soterrada, es decir, de forma encubierta, con ataques a petroleros y barcos de guerra. Hemos tenido de todo, si os fijáis, pero seguramente el fracaso de las negociaciones nucleares y una decisión en este sentido más extrema por parte de las autoridades iraníes llevaría a los israelíes a un conflicto bélico que veríamos en qué dimensión se produciría y qué éxito podría tener. Porque todas estas cosas muchas veces se nos olvidan que los iraníes no se han quedado detenidos en el tiempo. El otro día lanzaron un satélite al espacio, con lo cual van demostrando que su programa de misiles balísticos cada vez está más avanzado. Así que es de desear que esa negociación progrese de la forma más civilizada posible y que al final las sanciones de los Estados Unidos puedan levantarse en alguna medida, despejar esa tensión sobre el régimen de Teherán y a partir de ahí ver cómo puede evolucionar la situación nuclear hacia una derivada puramente civil que siga manteniendo la potencia que va a tener en términos económicos Irán pero sin que la tensión de este problema nos vaya a llevar más lejos. Por otra parte también está la cuestión de Siria. En Siria todavía quedan muchas piezas políticas por acomodar, muchos intereses regionales por acomodar. Recordad que los kurdos tienen en la zona noreste ya una especie de semiautonomía que podría incluso en algún momento tener la tentación de vincularse con la autonomía del norte de Irak aunque por ahora nadie tiene ese interés pero por otra parte tenemos a las milicias pro iraníes en el sur de Siria cerca de los altos del Golán que también pueden jugar algún papel dentro de toda esta negociación. Así que ya veremos cómo Siria logra resolver también este tipo de problemas y cómo se acomoda todo esto dentro del conflicto más amplio entre Irán e Israel. La economía también nos va a tener preocupados a cuenta de la pandemia. Por ahora parece que la pandemia a pesar de haberse convertido en extremadamente contagiosa su letalidad se ha reducido muchísimo y desde ese punto de vista la posibilidad de que se incremente la vacunación en partes del mundo que ahora mismo están absolutamente desatendidas y por otra parte que las mutaciones puedan ser más débiles puede asegurar que el crecimiento económico sea un poco más estable porque si no tendremos lo que hemos tenido hasta ahora una gran volatilidad en la evolución del PIB. Hay que recordar que los países menos vacunados países en vías de desarrollo y países emergentes son los que más han sufrido esta inestabilidad y además esto ha provocado una ruptura dentro de las cadenas de suministro globales en el sentido de que estos países no son capaces de ordenar su sistema productivo para abastecer de materias primas, de commodities a los países que van a producir los bienes y servicios que no tienen que ser estrictamente los países desarrollados sino países emergentes y además tienen el problema de un gran volumen de endeudamiento respecto del PIB que no pueden devolver precisamente por esa volatilidad por esas subidas y bajadas continuas del PIB Así que lo que nos convendría es que el problema de la pandemia estorbará lo menos posible pero eso es algo que no podemos asegurar porque no sabemos que va a ser de las próximas mutaciones del virus que obviamente van a existir porque existe mucha población del mundo que no ha sido vacunada Esta disrupción en las cadenas de suministro en parte está afectando a la evolución de la inflación con restricciones en la oferta de bienes y servicios Por otra parte tenemos el problema energético que Dios mediante se solucionará cuando pase el invierno Pero por otra parte tenemos el posible efecto que va a tener sobre la inflación el incremento del gasto público en los países desarrollados porque todos los programas de estímulo que se habían establecido para salir de la pandemia van a empezar a ejercitarse es decir, se van a empezar a gastar precisamente a partir de 2022 Los norteamericanos, los estadounidenses ya más o menos tienen aprobado el suyo y lo empezarán a desplegar a lo largo de este primer trimestre En España, por ejemplo, hemos recibido el primer pago del programa europeo de ayudas que en nuestro caso asciende a 140.000 millones de euros de los cuales ya nos han llegado los primeros 10.000 millones También habrá que ver cómo de bien se gasta Es cierto que los hombres de negro de la Comisión Europea han estado viniendo regularmente a los ministerios a evaluar los proyectos en los cuales se va a gastar ese dinero pero en cualquier caso cuando ese dinero empiece a aflorar y empiece a llegar a los mercados tendrá algún tipo de efecto sobre los precios si es que las cadenas de suministro siguen con estos cuellos de botella que hemos estado experimentando hasta ahora es decir, si se encuentran con una oferta restringida Y en ese caso los bancos centrales tendrán que reaccionar aumentando tipos de interés para tratar de solucionar o tratar de controlar esos crecimientos de precios que por ejemplo en diciembre del año 2021 en España ha alcanzado un 6,7% Una inflación desconocida desde que yo empecé a dar clase en la universidad es decir, hace un millón de años Pero el tema estrella para el año que viene obviamente va a ser el enfrentamiento de China contra Estados Unidos y Estados Unidos contra China porque no creamos que esto es solamente una cuestión o una carrera que se produce en una sola dirección Es verdad que los Estados Unidos han empezado la guerra y que tienen un plan de continuarla comenzó Donald Trump con su guerra comercial pero está claro que la administración Biden va a redoblar los esfuerzos que hizo Donald Trump tratando de frenar o de embolsar por así decirlo a la gran potencia emergente del mundo que es China Por una parte tenemos las cuestiones económicas Por una parte está la cuestión económica Los Estados Unidos quieren llegar a acuerdos con la mayor cantidad de países posibles de la región del Indo-Pacífico para que China no avance en su influencia sobre toda esta región de manera que sea irreversible Es cierto que las redes de alianzas que los Estados Unidos fueron tejiendo durante los últimos 70 años le ha sido muy útil en términos de influencia en el mundo y que le permite tener incluso hoy una cierta posición de no me gustaría decir de ventaja pero sí de privilegio para poder frenar precisamente el crecimiento de China Aunque fue diseñada para enfrentarse a la Unión Soviética si nos fuéramos por ejemplo a la cuestión militar es cierto que el gasto en defensa de China se ha incrementado un 85% pero si unimos a todos los aliados de los Estados Unidos es decir todos los de la OTAN más los aliados que tiene el sudeste asiático como Japón, Corea del Sur y Australia el 60% del gasto militar del mundo el gasto en defensa está concentrado en el lado de los Estados Unidos desde ese punto de vista no se puede decir que los Estados Unidos estén en una mala situación están buscando igual que ha hecho China o que hizo China con los errores de Donald Trump los lugares donde colocar su posición de tal forma que sea muy difícil expulsarle de la región de Indo-Pacífico y especialmente de los mares de los cuales China quiere expulsarle que son el Mar del China y el Mar del Sur de la China por otra parte China intentará extender su poder principalmente naval más allá de estos dos mares del Mar del Sur de la China y del Mar de China y para eso le va a ser de gran utilidad la iniciativa de la Ruta a la Seda en la cual los puertos que ha ido financiando en su construcción en lugares como Camboya Birmania, Sri Lanka y Pakistán son puertos que admiten por su calado a buques de la Armada China bueno, en realidad de cualquier Armada y por lo tanto pueden ser lugares en los cuales esa Armada se reabastezca y pueda también descansar dentro de esta pugna es especialmente interesante la pelea que han tenido China y los Estados Unidos a cuenta del concepto de democracia porque el surgimiento de países vamos a decirlo con una tendencia autocrática como ha sido el caso de Turquía o de Hungría o de Filipinas ha puesto en duda esa red de alianzas que tiene los Estados Unidos basada en una comunidad de intereses y una comunidad de valores en esta dirección nosotros vamos a ver más pelea es decir, vamos a ver más pugna acerca de qué es lo que propone en términos de sistema político China y en un fortalecimiento de lo que es la defensa de este tipo de valores como estamos viendo por ejemplo con la fricción continua que tiene la Comisión Europea con países como Polonia y Hungría dentro de Europa dentro de la Unión Europea también vamos a ver la guerra extendida a las limitaciones de colaboración y acceso a tecnología y también en cuestiones de traer las cadenas de suministro lo más cerca del territorio de las potencias posible este intento de impedir que China acceda a la tecnología de los Estados Unidos comenzó con Donald Trump pero está claro que se está incrementando con la administración Biden que va a lanzar una investigación que se llama la sección 301 con el objetivo de poder establecer aranceles todavía más altos a muchos productos chinos con lo cual el enfrentamiento comercial que podíamos suponer que iba a durar unos pocos años es posible que se prolongue incluso décadas es decir que la lucha que se está planteando entre los dos bloques vaya a ser mucho más intensa y mucho más extensa en el tiempo de lo que habíamos imaginado por otra parte los Estados Unidos no solamente no quieren compartir su tecnología con China sino que van a presionar para que otros países no la compartan es decir van a tratar de que en cuestiones como semiconductores robótica o inteligencia artificial los chinos puedan obtener la menor cantidad posible de know-how de los países aliados de los Estados Unidos no solamente de los Estados Unidos ¿y China cómo se lo está tomando? pues principalmente con calma porque ellos entienden que el nerviosismo de los Estados Unidos refleja la debilidad de los Estados Unidos por ejemplo el ministro de asuntos exteriores Wang Yi en una entrevista a principios de este año 2021 afirmó que los Estados Unidos con todo este nerviosismo están provocando inestabilidad y disrupción dentro del comercio internacional por eso creo que China durante este año se va a presentar como un factor de estabilidad precisamente en las cuestiones de comercio exterior pero hay que recordar que China va a tratar de hacer progresar su idea a lo largo de este año que viene y seguramente del siguiente de crear una economía que dependa exclusivamente de su demanda interior porque ya lo dijo el presidente Xi también en enero de 2021 solo si somos autosuficientes y desarrollamos el mercado interno podremos lograr un crecimiento y un desarrollo vibrantes independientemente de la hostilidad del mundo exterior en cierto modo los chinos están fiándose también a que el frente interno de los Estados Unidos le va a causar muchos problemas a Biden y va a desgastar mucho las energías del país y esto es algo que supuestamente los planes de gasto público de los Estados Unidos tendrían que tender a reducir pero tampoco hay que olvidar que China tiene también sus propios problemas dentro de ese frente interno en términos de una población que empieza a ser cada vez más próspera por sus propios medios y que por lo tanto tiende al individualismo cosa que también comentamos en un vídeo no muy lejanamente y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido interesante y si ha sido así pues anda suscribíos al canal dadle al botón de like activad las notificaciones y compartid estos vídeos en vuestras redes sociales y como siempre os digo nos vemos muy pronto